Cuando vienes a comer Olena, la verdad es que estás entrando a un lugar que te transporta al mediterráneo literal. O sea, tienes comida turca, comida griega, comida italiana, comida española. O sea, la verdad tiene una variedad impresionante. No me había tocado probar Olena y es una delicia. La ensalada griega está buenísima, el pescado está espectacular. La combinación de lo mediterráneo, el tema de humus, los pescados. El tema de que es como una barcaza volteada, está increíble. El ambiente es muy diferente, es como si estás adentro de un barco para el revés. Bueno, si ya están cansados en estas fiestas decembrinas de comer romeritos y bacalao y toda la comida que vamos a estar probando a partir del Guadalupe Reyes, les recomendamos muchísimo que cambien y vengan a probar los platillos de Olena. Son mariscos frescos que llegan todos los días, ostiones. El chef, soy fan del Juset, entonces que haya abierto un nuevo concepto y un nuevo restaurante. Me encantó, probé los platillos. Me había leído que era un tema diferente. Desde las entradas, los platos fuertes, los postres, la atención de los meseros, como decía Diana. De veras hay que aplaudirle a todo el equipo, porque todo el mundo ha hecho un gran, gran esfuerzo. Y de verdad, se nota. Se nota desde que te sientas y te sirven el primer aperitivo. La cocina me parece espectacular, desde las entradas, el hummus, las pastas. Y bueno, los acabados están de primera, desde el menú súper estudiado, desde el principio muy detallista todo el restaurante. Me sentí en Nueva York. Se me hizo padrísimo, ¿no? Te sientes muy juvenil, no te sientes como fuera de lugar. El lugar aquí, Olena, aparte de que el lugar está físicamente muy bonito. El techo está increíble, que justo me explicaron que es un barco al revés. Entonces me hizo espectacular. Olena quiere decir antorcha de luz. Y la verdad es que el ambiente de Olena así lo describe. Si tú ves, si tú vas a Olena en la noche, es como si estuvieras con una entorcha de luz. Y la verdad es que en particular me encanta, me encanta la comida, me encanta el ambiente. Creo que es la terraza más bonita de todos. Conozco todos los lugares de aquí, pero la terraza me parece espectacular. La terraza además está súper a gusto. Todo el tema, la música, toda la ambientación está muy padre. Este restaurante, la verdad es que fue un sueño hecho realidad de Manuel porque la historia con Michael es muy padre. Porque resulta que Michael, cuando nosotros vivíamos en San Regis, en el hotel, ahí lo conocimos. Y nosotros bajábamos a comer diario al restaurante donde estaba Michael, que era el Jean George. Hay pocos conceptos que son gourmet de chefs de firma y aparte que combinan estilo y eso. Se me hace el lugar ideal para cenar rico, echar unos drinks con tus amigos, cambiarle a los típicos platillos. La verdad es que el chef tiene una experiencia increíble. Ha estado en Nueva York para grupos, restaurantes enormes. Cuando Michael se independiza y se va a Jusset, íbamos a Jusset y siempre le decía yo a Manuel, es que este chef es lo máximo. La verdad es que es un chef que vale muchísimo la pena. De los pocos que hay en México con esa... es un mago, la verdad. Tiene otro lugar bastante bueno y además con la experiencia del grupo a quien pertenece este restaurante, la verdad el servicio es perfecto. La comida está buenísima. Y yo creo que es una fusión muy padre, la que han hecho Manuel como empresario y Michael como chef. Y esto es el resultado que está dando Lena, que es un restaurante muy bonito y creo que es algo diferente a lo que hay en la plaza. Todo es japonés, es chino, creo que esto es algo diferente a lo que hay o lo que ofrece el mercado de artes. Aparte de eso, el servicio está espectacular. Están al tiro atendiendo a todas las personas y el sabor de la comida es delicioso. Mi platillo favorito fue el pescado. No sé cómo aparezca en el menú, pero es el pescado grande y está deli, deli, deli. Tienen una barra de pescados impresionante, los hacen al carbón. Entonces esta es la mejor opción para comer algo diferente. Los pescados, hay una costilla glaseada con polenta, que bueno, ni el puré navideño ni nada. Esto es lo mejor. Los meseros se desviven en atenderte aquí, eso es un hecho. Y aparte hay un sommelier que la verdad te degusta el vino con cada platillo excelente. Yo creo que con opciones tan buenas como este lugar, el Olena, siempre es buena opción escaparse a comer rico y a probar unos buenos vinos de buenos maridajes de diferentes partes. Yo escogería Olena, la verdad, porque me enamoré del pescado. Es lo que más me gustó de este lugar. Está rico, está cerca de mi casa, está bueno, tiene ambiente, buena música. Entonces sí sería un lugar que vendría. Les recomiendo mucho venir a Olena. Es una nueva opción en el sur de la Ciudad de México. La comida es excelente, el concepto es mediterráneo. Y pues bueno, no me queda más que decir que los invito, de verdad, a que vengan a conocer Olena. En fin, es muy muy buena opción y se lo recomendamos muchísimo para que vengan en familia o con cuates y tengan y pasen un muy buen momento. Sí, a todos los que vemos Pari TV, pues dense una vuelta y sigan siguiendo el canal. Amigos de Pari TV, los invito a Olena, Time Arts Pedregal, es del chef del Juset y es una experiencia que en serio la recomiendo. Amigos de Pari TV, no falten a Olena, está delicioso. Vengan por acá, los vemos. ¡Gracias!